Bueno, les decía, acá está la primera gran diferencia entre lo que es la recarga deportiva o la habilitación para la recarga deportiva y lo que es la recarga comercial. La recarga deportiva es aquella que podemos practicar todos los legítimos usuarios y que lo hagamos en forma particular. O sea, que vamos a hacer la recarga, como les dije en el punto anterior, de todos aquellos calibres del cual tengamos tenencia. A diferencia de la recarga comercial, o sea, aquel que está habilitado como recargador comercial, bueno, hace de su recarga un comercio porque justamente es esa la habilitación que tiene. La gran diferencia con nosotros es que nosotros bajo ningún concepto, y esto siempre lo recalco y tiene que ser algo que quede bien claro, bajo ningún concepto nosotros podemos vender municiones. La recarga es personal. Entonces, esto es una cosa bastante común que la gente pretende, o en el desconocimiento, la venta de municiones. Bueno, la venta de municiones entre particulares está totalmente prohibida. De ahí que se diferencia tanto una recarga como la otra. Aquel que recarga en forma comercial, bueno, justamente puede, pero los requisitos son totalmente distintos. Porque una cosa es la recarga particular para una, dos, tres armas, tres, cuatro, cinco calibres, lo que puede tener cualquier persona de quítimo usuario común, aquel que lo hace en forma comercial. Entonces, los requisitos para la habilitación son totalmente distintos. Un recargado comercial tiene, no solo que va a tener que tener una habilitación como recargado comercial, va a tener que tener una habilitación municipal de un local. Esto conlleva a medidas de seguridad en cuanto a cámaras, rejas, va a tener que tener un recinto donde va el material terminado, donde está el acopio de pólvora, de fulminantes. Entonces, los requisitos, lugares signífugos, lugares con cámaras. O sea, el gasto y la inversión es totalmente distinto. Entonces, esta es la primera diferencia que hay que hacer hincapié con esto. Como todas las cosas, quedan siempre algunas cositas dando vuelta con algunos grises que siempre es bueno aclararlo y me lo han aclarado también en cierta manera. Es decir, yo voy a dar un curso de tiro a una persona que no es legítima usuaria. Bueno, ¿de qué manera esta persona va a poder comprar munición? No va a poder comprar en absoluto. Bueno, entonces, yo como recargador no le puedo vender municiones porque está prohibido. Bueno, la alternativa de esto sería la venta del curso incluida la munición. Uno, como recargador, tiene que tener la certeza de que esa munición se utilice en el polígono y que nadie pueda salir con municiones de uno fuera del polígono sino sin haberlas utilizado. Este es uno de los puntos donde siempre puede llegar a alguna duda. Entonces, viendo la primera diferencia que tenemos, vamos a ver qué son los requisitos que se deben cumplir para ser recargador. Bueno, los requisitos, como dije, ser legítimo usuario. Por ahora, no piden otra cosa. ¿Qué es lo que se debe cumplimentar? Bueno, cumplimentar es el registro de un equipo de recarga. ¿A qué se le llama el equipo de recarga? ¿Qué es lo que se registra? Se registra la prensa, que es el elemento básico de todo el equipo de recarga. Entonces, comprando la prensa y llevando el formulario 04, sale una tenencia, que es igualita a la de cualquier arma de fuego, donde figura el nombre de la prensa, el número de la prensa y después el ítem de calibre está expresado de acuerdo a los calibres que uno tenga tenencia, según tenencia. Este es el requisito básico para poder ser recargador. Entonces, una vez que uno tenga la tenencia habilitada de la compra de la prensa, bueno, con esa tenencia está habilitado a comprar los insumos que por ahora están controlados, que son la pólvora y los iniciadores. Cualquier armería que venda insumos de recarga le va a exigir esta tenencia para poder vender las pólvoras y los iniciadores.